Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente y Día del Transporte Sostenible en la Universidad de Costa Rica, el viernes 3 de junio se entregó el Galardón Ambiental a 14 unidades de la institución que cumplieron a cabalidad con algún proceso para mejorar el ambiente en su entorno de trabajo. Una escultura de la artista y profesora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, Iria Salas, fue el Galardón Ambiental en esta primera edición. La escultura se elaboró con una técnica de cerámica Raku, la cual, destacó la autora, es muy utilizada por los japoneses y muy tradicional. En ella se mezclan la tierra, el fuego, el aire y el agua. Bueno, cuando lo diseñé, precisamente me enfoqué en la madre tierra como punto central. Sabemos que este año 2016 es el año de las universidades públicas por la madre tierra. Esa madre tierra fecunda, esa madre tierra con esa fuerza femenina, capaz de transformarse, capaz de crear nueva vida. Y bueno, por otra parte, me inspiré también en el aporte que como universidad de prestigio, que es nuestra Universidad de Costa Rica, tiene que promover, impulsar esa sostenibilidad, ese apego al medio ambiente, ese cambio que debe hacer el ser humano hacia la tierra. Esta artista plástica destaca el talento y la creatividad en los aportes que los docentes de la UCR están en capacidad de dar a nuestra sociedad desde muy variados campos y temas. Los docentes no solo damos clases, los docentes trabajamos en proyectos enlazados hacia las comunidades, hacia desarrollo de las comunidades. Lo bonito de la universidad, que me parece a mí, es esa interdisciplinariedad que debe haber. Todo se puede lograr dentro de la universidad con ese apoyo colaborativo, ese factor colaborativo es muy importante fomentarlo. Y bueno, que más que nosotros como artistas aportar en este sentido, es en realidad para nosotros un gran privilegio. Gracias por ver el video.